Mi goleador Fernando. Tiempo. Adelante. Mi morena. Sí, señor. Correcto. Siguiente. Demonios inmaduros. Tiempo. Adelante. Ocho metros para atrás. Dale. Bueno, iba así. Dale. Ya. Somos moristas. Marché, dale. Ya. Marcharon. Rebote para ustedes. Adelante. Tiempo. Diablos Verdes. Diablos Verdes. Demonios inmaduros. Bien. La siguiente. Los chicles. Tiempo. Dale. No, no. Sonó el tuyo. Dale. Sergio y Débora. Adelante. Adam. Los chicles Adam. Perfecto. Y bueno, se viene la última pista desopilante del gallisco Vidal. Reunión de brujas. Tiempo. Adelante. Aquelarre. Golazo. Correcto. Aquelarre.